De vuelta con más información, el Sistema Único de Salud en el Estado Trujillo realizó una reunión de trabajo para dar a conocer los avances que se han tenido en materia de salud. Luis Montilla con la información. La primera dama del Estado, Jacqueline Peñalorza de Rangel, desmintió existan irregularidades y necesidades en el sistema de salud regional. Yo personalmente hice una visita hace dos noches al Hospital José Gregorio Hernández del Estado Trujillo donde se evidenció un funcionamiento absoluto de la salud. Áreas tan sensibles como lo es terapia intensiva, como lo es unidades de cuidados intensivos, como lo es quirófano, estábamos operando en ese momento dos apendicectomías, los quirófanos están totalmente operativos, el servicio de rayos X estaba operativo, se estaban haciendo rayos X, se estaban haciendo pruebas de laboratorio, uria, glicemia, creatinina, orina para los pacientes que estaban siendo atendidos. El servicio de neonatología está totalmente operativo. Se habían atendido desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche que me mantuve en el hospital, se habían atendido 9 pacientes, entre ellos inclusive un parto gemelar, sin ningún tipo de complicaciones. Estamos informando a nuestros colegas médicos la disponibilidad de medicamentos que se están distribuyendo a lo largo y ancho del Estado Trujillo en toda la red ambulatoria. Son medicamentos que van desde tratamientos antipertensivos, tratamientos para la diabetes, el control de embarazadas, está el hierro, está el calcio, están los antibióticos vía oral para nuestros niños, para nuestras madres, para nuestro personal. Eso ya está en manos del personal médico del hospital, eso se va a difundir, se van a colocar estas listas de medicamentos que están en nuestros centros ambulatorios a la vista de todo el pueblo trujillano, para que todo el pueblo trujillano, todos los médicos, todo el sistema de salud conozca qué medicamentos tenemos disponibles. Peña Loza de Rangel anunció la adquisición de 5.000 soluciones fisiológicas, las cuales son distribuidas en los hospitales y ambulatorios de la región. De esta misma manera aseguró están trabajando en contra de los bachaqueros para evitar la reventa de medicinas e insumos médicos. Para TVT Noticias, Luis Montilla. El Gobierno Nacional anunció la prórroga por 60 días para el decreto de emergencia económica. Según la economista Natalia Espinosa, el decreto no ha tenido efectividad en la economía venezolana. Según ella, es inadecuado e improducente. ¿Por qué razón el Gobierno amplía el decreto de emergencia económica? No ha cumplido con los objetivos. Vemos que no ha mejorado la economía del país para muestra que tenemos. Tenemos problemas que se han presentado en diferentes zonas del país, producto de que ya la gente está llegando a un nivel de desespero y eso los lleva a tomar decisiones no tan adecuadas, no tan pertinentes. Y hemos visto que han sucedido problemas en sitios como Timote, en Maracaibo y en otras zonas del país, porque ya la gente no aguanta la espera, el racionamiento, porque ahora estamos racionando el racionamiento. El Gobierno ahora pretende que con una carta de residencia ubicar que la gente acceda a los productos de primera necesidad en los establecimientos cercanos a su residencia. Pero no todos cercanos a su residencia tienen acceso y muchos se trasladan. Si viven, por decir algo, en Trujillo o en zonas circunvecinas, unas se trasladan a Trujillo, otras se trasladan a Valera, a donde tienen mayores oportunidades de acceder a bienes de primera necesidad. Ha ido creciendo la cantidad de gente en las colas. Entonces, vemos que el Gobierno prometió el relanzamiento de los motores de la economía, pero no hay perspectivas de mejora. El ministro de Economía ayer dijo que se necesitan seis meses, pero vemos que hay empresas que han tenido que parar su producción porque no tienen acceso a la materia prima. La economista advierta al Ejecutivo Nacional que el país debe aumentar la producción. Estimular la producción, o sea, darle confianza a las empresas que producen bienes de primera necesidad en el país para que aumentaran su producción a través de diferentes políticas públicas, que no ha sido posible. Entonces, por lo tanto, hasta el momento, en el discurso presidencial, no vemos la disponibilidad del Gobierno a hacer que esto cambie. Por medio de labores de inteligencia, organismos de seguridad del Estado Trujillo han detenido a 11 presuntos bachaqueros. Así le informó Jairo Pernía, comandante de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo. Efectivamente, tenemos 11 personas aprendidas del sexo masculino y femenino, inclusive dos menores de edad, que fueron detenidos en flagrancia, bachaqueando, haciendo listas, comercializando con los cupos, con las colas del pueblo. En tal sentido, pues bueno, aplicando el alineamiento que nos da nuestro gobernador, Rangel Silva, y por supuesto, las herramientas que nos dan las leyes, pues han sido aprendidos, puesto talarrea, luego de un trabajo, obviamente, de inteligencia, coordinado con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Estamos haciendo un trabajo articulado, y posteriormente, pues bueno, hemos tenido estos detenidos. En Carvajal específicamente se aprendieron hace dos días a tres personas. En el supermercado, su casa de Valera, y en otro supermercado de los 32 que se encuentran, que se encuentran, por supuesto, en manos o a disposición de las diferentes direcciones o directores de la Gobernación del Estado, donde hacemos vida, también otras personas fueron aprendidas en el Mercal del Milagro, quienes utilizaban las amenazas, utilizando inclusive armas blancas, y a veces, tengo entendido que armas de fuego amedrentan a las personas que hacen la cola, y para posteriormente que les accedan el lugar. Ahí estamos haciendo también implacables, estamos poniendo orden, y erradicando este tipo de bachaqueo, este tipo de delincuencia organizada, y este tipo de accionar. El Cuerpo de Bomberos del Estado Trujillo ya cuenta con respuestas necesarias para reparar las unidades que estaban sin servicio por falta de cauchos y baterías. Así le informó José Pérez Carreño, jefe de operaciones. Gracias a Dios y a la gestión de la Gobernación del Estado, conjuntamente con Enmastrubus, Trujillo, se está haciendo una recuperación de las unidades de la institución. Ya le colocaron los seis neumáticos que le hacían falta a la unidad de primera alarma de la zona 2 Valera, gracias a la gestión de Enmastrubus y a la proveeduría, y estamos gestionando los demás neumáticos para las demás unidades del Estado. Se está haciendo gestiones para recuperar las ambulancias que están fuera de servicio. Esto conjuntamente con apoyo de algunas empresas que solidariamente van a aportar a la institución, como Macroval, se va a solicitar a la Alcaldía Valera para que ellos asuman su responsabilidad en cuanto a la seguridad del municipio y nos ayuden a recuperar dos de las ambulancias que están fuera de servicio acá en la zona 2 Valera, porque también es responsabilidad de la alcaldía tomar acciones en función a la seguridad de sus habitantes. Y se recuperó una de las motos que tenemos en la estación La Plata, gracias a la gestión de los mismos trabajadores, la gestión del doctor Gerardo Glosada, se logró obtener los materiales y los repuestos que esta unidad necesitaba y ya entró en servicio. Ya tenemos dos unidades motorizadas al servicio de la ciudad de Valera y la unidad de primera alarma está totalmente activa para atender cualquier tipo de emergencia y seguimos con lo de las ambulancias. Recuerde que usted puede ingresar a la www.tvtrujillo.com.be A pausa y volvemos con más información.